Pues aquí andamos amigos con el amigo Raulito, Raulito, un saludo a Puebla Puebla que? Puebla la Bella Chalulita la Bella o Puebla la Bella? Puebla la Bella, Puebla la Bella Andamos aquí en Riverside viendo el trabajo que vamos a empezar Vente Raulito, chingado, ánimo Estoy en 100, estoy en 100 y pasadito En 100 y pasadito Como pueden ver está grande el trabajo Vamos a empezar a echarle chingadazos Aquí en Riverside, California La casa la vamos a renovar, a tumbar todo y a hacerla nueva Gracias por ver el video